Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Vandalizan parquímetros del Centro Histórico. Hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Mañana se llevará a cabo el lavatorio de pies. Las cenizas de Gabriel García Márquez reposarán en Cartagena. Los espero con todos los detalles a las 9 de la noche.